mil festivales en el mundo entero en colorado ahora mismo estuvo hace apenas seis o siete meses en los festivales de jazz o varios festivales de jazz en colorado en estados unidos y ahí nos tropezamos tanto en los escenarios como en los lugares yo me acuerdo que conversé cuando estaba en la piel con kenny garrick que es uno de los artistas que viene cuando todavía no era solista sino era integrante de la banda en my stage la cual yo estaba viendo en vivo en salsa oponista ahí estaba marcos miles de bajito después hemos compartido bueno bueno en el instituto que en el teatro coincidió no lo conozco personalmente no saben el mundo mencionando maraca van a estar aquí un simple ejemplo que prácticamente el que le doy el impulso que le dio la fama en los principales y más vendidos discos que además son los más vendidos de la historia de michael jackson que era el productor de tele también hizo el we are the world esos son dos simples ejemplos pero mucho antes de eso él era trompetista tremendo y tuvo hit-bang y antes de eso tocó en un tremendo hit-bang o sea las grandes bandas americanas de jazz y por acá estaba mirando también notas información de john bigley que va a estar apuntalando esa gala artística la dirección artística de esa gala del domingo y entre las informaciones que están aquí reveladas pues de su larga y variada lista de colaboradores incluye a mal davis y barbara streisand y también estaba mirando que participó en las bandas sonoras de películas como buscando a nemo el padrino tercera parte y bueno muchísimas más informaciones que están en estos sueltos que vamos a ir sumando también a nuestra página de facebook a buena hora de emilio wea bueno decir que pasó por iraquere por diácara por estrellas de areitos además un excelente pianista percusionista y productor discográfico de hecho se cumplen este año 2017 10 años de que fue seleccionado como productor del año en el 2007 y hay un dato que no conoce ni siquiera vuelve que yo voy a tocar en el grupo gonzalo robalcaba en el primer festeal de areitos en el año 80 y se lo dice ayer me dijo yo te acuerdas y tocaba y tocaba era un muchachito yo estaba muy chiquito pero lo mejor que era bueno regresamos entonces al domingo qué otros detalles pudiéramos sumar alexis bueno te digo son 12 temas el tema final que el gran fiesta cada uno de esos temas tiene la participación de artistas cubanos y artistas extranjeros yo quisiera decirte que es bueno porque el público lo conozca los revivientes los artistas que la selección de esto bueno fue una preselección de más de 60 músicos cubanos hay una parte de músicos que están fuera de cuba en este momento que no pueden participar y otra parte que tenía otros compromisos fue una selección rigurosa en el sentido de por qué no está fulano también una invitación por parte de los organizadores que el instituto de la participación de cubanos y la parte cubana ha ido incrementándose a partir de las conversaciones y el descubrimiento un poco de del talento nuestro porque hay mucho talento conocido internacionalmente otros que no están conocidos internacionalmente porque lamentablemente hemos sufrido muchos años de aislamiento en la esfera cultural sin embargo hay una excelente representación se puede decir que hay pianistas como chucho valent y guantelito robarcaba que son dos nombres únicamente conocidos pero se pudieron insertar un joven brillante como robertico fonseca y jalo lópez nuzzi pero esto ha sido una conversación interesante digo para que todo el mundo domine porque vienen seis pianistas extranjeros viene desde el bianco y un bill de william bill william una composición fuerte de pianista norteamericano y que se han podido insertar músicos desde la talla de chucho gonzalito pero también de la talla de roberto fonseca y dejarlo pernuzzi demuestra que bien está nuestra pianística tenemos en el bajo a yandir y martínez jorge reyes también un joven destacadísimo y una gente legendaria ya en el movimiento jazzístico en la guitarra tenemos a emilio martini pero tenemos a híctor quintana y tenemos en el laud a barbarito torres ahora muchos han preguntado que hacen pancho y barbarito hay porque la concepción del espectáculo musicalmente es sumar e integrar elementos de la música cubana al jazz exacto no te voy a poner un ejemplo hay un changüí a petición de y dijeron pancho pero el changüí ese cuando nos reunimos para armar el changüí yo vile con pancho yo me reía mucho porque pancho miraba sorprendido porque es un changüí el hombre conoce desde que existe la marímbula desde áfrica pero entonces va a ser una combinación de marímbula con bajo yo andré y arordi una marímbula y joven reyes en bajo pero va a estar john billy tocando el piano y pancho tocando el 3 pero viene un tunecino que toca un instrumento árabe que se llama que además canta y es reconocido mundialmente como cantante e instrumentista jazzístico que se va a sumar a este changüí internacional y todo esto que me está diciendo alexis va a suceder el domingo en esa gala bueno estamos creando imágenes de esta gala que va a llegar a propósito de la celebración del día internacional del jazz gala que como decía alexis van a estar músicos cubanos como maraca que se encuentra con nosotros a buena hora y también roberto conseja hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a escuchar un fragmento de una descarga que hicimos donde llevó la flauta hablando vaya maraca con el piano de robertico conseja